¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? ¿Cómo puedes seguir ignorando su amor y no dejes venir? ¿Cómo, cómo puedes dormir, si no sabes que Dios se ha faltado de ti? ¿Cómo, cómo puedes vivir, si no sabes felicidad, sólo Cristo la puede dar? ¿Vuelve? Vuelve, el tópico por nombre, vuelve? ¿Para la honra y gloria de Dios, el tópico por nombre, vuelve? Vuelve, el tópico por nombre, vuelve. Gracias.